Primeramente darle gracias a Dios porque me dio esta oportunidad maravillosamente porque me siento feliz de ser parte de esta selección. No estoy seleccionada porque estoy en concentración todavía, que primeramente Dios. Mi sueño es ser parte de la selección femenina de playa. Vengo trabajando casi a los 12 años de edad y creo que he trabajado bastante para merecer esta convocatoria. Todavía no se nos ha dado la oportunidad, pero si se llega a dar la oportunidad vamos a darlo todo por el país. Creo que todos deseamos representar a El Salvador y darlo todo por el orgullo de El Salvador. Si se nos da la oportunidad vamos a darlo todo. Muy contenta, pero a la verdad con un gran compromiso porque estar acá en selección no es cosa fácil. Entonces sabemos el compromiso que es vestir esta camiseta y vamos a hacer lo mejor que podamos. Los profes trabajan en todas las áreas, más que toda la parte física. En mi caso es primera convocatoria aquí con selección de playa y realmente el trabajo físico sí es bastante fuerte, pero es necesario para estas competencias de alto rendimiento. No, pues bastante alegre la verdad, estamos bastante motivados, entrenando con todo, porque esperamos que podamos tener la oportunidad de estar en lo que se viene ahorita acá en la Costa del Sol y los estamos preparando bastante para poder estar ahí. Esto empieza ahorita, pues vienen bastantes oportunidades más y creo que siempre vamos a mantenernos preparándonos en lo que es el fútbol playa y creo que sí, esperamos el llamado en otra ocasión. Que lleguen al estadio, que lo llenen, que nos apoyen, porque quieras o no, eso nos motiva a estar defendiendo un país y sentir el apoyo de la gente. Que lleguen a apoyarnos, que nos griten a todo pulmón, ¡vamos selecta femenina!